¡Hola! ¡Hola! Yo soy Misa Pau y te quiero mostrar esta herramienta que acabo de adquirir. ¿La vemos? Antes de continuar con el video, te quiero invitar a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que te lleguen las noticias de los nuevos videos que voy subiendo. También te invito a que me visites en las redes sociales que ahorita mismo te están apareciendo en pantalla y también si me quieres mostrar tus trabajos, te invito a que te unas a mi grupo de Facebook que se llama Bisutería Noteu Tutos Gratis. Así se llama el grupo Bisutería Noteu Tutos Gratis. Tú mandas tu solicitud y se te agrega. ¡Continuamos! Bueno, esta herramienta que tengo aquí en mis manos es para hacer lo que son brazaletes. Le voy a dar la vuelta para que vean cómo. Contiene una... es como una base plástica y tiene unas estaquitas para que se pongan en la base. Tiene una perforación. Ahorita la vamos a abrir para que la vean. Bueno, esta viene un poquito maltratada porque me la trajeron, entonces yo creo que se maltrató en lo que fue el trayecto. Pero bueno, eso no importa, ¿no? Aquí está la marca. Dice que es plantilla de brazalete 3D. Y bueno, aquí dice en el empaque trabaje en 3D para crear sus obras. Dice que tiene la patente pendiente y que tiene instrucciones incluidas. Entonces abriendo. Ahora, la verdad es que esta sí ya la abrí. No lo pude resistir, lo siento. Y bueno, este viene así. Este trae aquí unas tapitas de plástico. Me imagino que es como para contener bien lo que trae aquí en medio. Luego la sacamos. Lo primero que vemos es esta base que es circular. La verdad es que no sé qué medida tenga. A ver, vamos a medir. Mide aproximadamente unos 7 centímetros de diámetro exterior, ¿eh? De interior no sé. Pero bueno, y tiene estas perforaciones. En estas perforaciones, déjenme mover un poquito aquí, van estas estas tapas. Las voy a abrir. Esta sí no las he abierto para que las vean. Ya no quiero romper la bolsita porque luego no tengo dónde guardarlas. Esta sí, si ustedes llegan a adquirir esta herramienta, tengan cuidado con estas que no se les vayan a perder. Bueno, trae esta bolsita y trae esta otra. Estos son como unos plastiquitos que... Aquí está, a ver. Son unos plastiquitos que nos ayudan a sostener las estacas, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, voy a sacar aquí uno. Son unas estaquitas como de metal. Y estas entran aquí. Así. Entonces, por la parte de abajo, se coloca uno de estos plastiquitos. A ver si ahí se ve. Ahí está. Se coloca así. Y entonces ya la estaca queda fija. Bueno, aquí así es como se pone. Aquí este trae este papelito que es el instructivo de cómo se... De cómo se usa, ¿no? Entonces, bueno, dice plantilla para brazalete 3D. Viene así todo dobladito. Si lo extendemos, bueno, pues trae ya lo que ahorita les acabo de enseñar. Que trae las, pues, las estacas y sus plastiquitos de atrás. Y aquí nos indica que hay que poner las clavijas que necesitamos según el diseño que queramos hacer de pulsera. Y aquí, bueno, ya nos explica cómo se va manejando el alambre, ¿no? Entonces, déjenme colocarle algunas estacas para que les muestre cómo funciona y se den una idea de qué es lo que hace y qué es lo que obtenemos con estas pulseras. Entonces, déjenme lo pongo y regreso. Aquí yo ya puse lo que son todas las estacas que traía la herramienta. Son, creo que son 20, igual 20 plastiquitos. Aquí les recomiendo que cuando hagan este paso, sí lo pongan sobre una mesa o algo para que no se les vaya a caer. Porque, bueno, pues trae poquitas. Entonces, vean, o sea, yo las puse todas, casi se cierra toda. Este sería bueno para el espacio para el cierre. Pero si ustedes ya quieren hacer un diseño un poco más elaborado, entonces sí ya necesitarían más estacas. En el instructivo dice que también hay un paquetito que venden por separado, que trae más. Pero bueno, esto así queda, así queda. Con el plastiquito que trae se sostienen, entonces ya no se zafan. No quedan así tan, tan, tan firmes porque sí se mueven. Pero bueno, lo importante es que ya aquí ya no se zafan. Entonces, ahora vamos a hacer la prueba con el alambre. Vamos a hacer la prueba con el alambre. Yo aquí coloqué las estacas de modo que quedaran como en zigzag. Entonces voy a sacar, bueno, la intención es sacar una pulsera estilo zigzag. Vamos a ver qué tal me va. Entonces, según esto, nada más tenemos que sostener nuestro alambre, así. Y darle la vuelta sobre la clavija. Así. Y luego a la que sigue. Y luego de nuevo, así, por todas las clavijas. La verdad es que, bueno, pues, hasta ahorita se me ha hecho bastante sencillo. La ventaja de esta es que, bueno, pues ya les quedaría parejita su, pues vamos, las argollitas. En lo que van a quedar aquí arriba del zigzag. Yo la verdad es que sí estoy un poco escéptica porque yo compré la otra que es la planca, la plana, que también trae agujeritos. Esa luego se las muestro. Y yo cuando la usé por primera vez, a mí no me gustó mucho porque las figuras me quedaban un poco, o sea, no planas. Me quedaban así como torcidas, ¿no? Entonces, por eso estoy un poco escéptica con esta. No sé cómo vaya a quedar. No sé si vaya a quedar planita, no sé si vaya a quedar como torcida. Lo que sí es un hecho es que nos va a ayudar porque le va a ir dando ya la forma circular a la pulsera. Y se acuerdan que en varios de mis videos yo lo que hago es agarrar un tubo de, pues, de PVC. Y de ahí, este, darle la forma, ¿no? Miren, apenitas, te parece que me di el alambre apenitas, me va a alcanzar. Nada más lo, eh... Pues ya nada más doy aquí el último paso final. Aquí yo siento que, bueno, hay que dar unas dos vueltas para que se afiance bien. Igual en este. Déjenmelo. Bueno, pues ya ahorita así es como me quedó. Entonces aquí, eh... Pues va quedando así. Aquí lo que ya no sé... A ver, déjenme checar el instructivo. Bueno, pero para azafar... Pues no sé si se afe nada más así. O en dado caso, pues ya vamos a afando lo que son las... Las azaquitas. Déjenme poner aquí un... Estos traficitos que traía en el mismo estuche para irlas poniendo. Y entonces... Irla zafando para que se pueda zafar. No sé si lo estoy haciendo de la manera correcta. Si alguien que lo está viendo, eh... Sabe cómo zafarla. Pues por favor, díganmelo. Nada más que ahí no sean así. Díganmelo bonito. Luego son un poco... Como agresivos conmigo. Yo agradezco. Agradezco sus opiniones y su ayuda en correcciones. Pero, pues bueno, también yo soy humana. Yo también me equivoco, ¿no? Miren, así. Bueno, a mí ahorita se me hizo fácil así. Obviamente creo que... Eh, sí, sí. Bueno, a mí, a mí, vamos a ver si aquí ya se puede zafar. Porque, igual y si queremos hacer varias, pues no podemos estar quitando y zafando las estacas, ¿no? Tendrían que estarse quedando para poderlas zafar. Pero no sé. Necesito checar bien el instructivo. La verdad es que ahorita nada más lo abrí así. Y puse las clavijas. Yo lo que quería era ya probarlo. Ja, ja, ja. La verdad. Entonces, vamos a ver si ya se puede zafar. Creo que no se va a poder. Les tengo que quitarlas todas. Si escuchan un claxon, disculpen. Es que es la... Es en la calle. Como tengo abierta la puerta, se escucha mucho ruido. Ahí está. ¿Oyeron? Bueno. Ay, salió volando. Déjenme la pongo. Tengan mucho cuidado que no se les vaya a perder de estos plastiquitos. Porque si no, ya no hay modo de que la... Sostengan sus clavijas. Y, eh... Bueno, pues ya aquí ya está. La puedo zafar. Y vean. Así es como queda la pulsera. Como pueden ver, pues sí nos da la forma curva. Pero la verdad es que no es una forma, pues muy, muy, muy pequeña. Sale... Si sale grande. Pero, bueno, pues... Pues sí, la verdad es que sí queda... Queda bastante bien. No me quedó tan torcida como yo pensaba. A ver si se ve ahí. Sí queda planita. Entonces, pues la verdad sí. Sí me gustó. Pasa. A mi punto de vista sí pasó mi prueba. Aquí en este... Bueno, yo creo que podemos hacer uso del... Del que les había mostrado la vez pasada. No sé si se acuerdan. Que es este... Este... Como mandrilito de... Como de silicón. Es que lo estoy abriendo, ¿eh? Si oyen ruidos raros es porque estoy abriendo el mandrilito este. Ahorita van a ver cuál. A cuál me refiero. Entonces, eh... Ya con este le podemos dar la forma. Que es exactamente la misma función que yo le doy con mi tubo de PVC, ¿eh? O sea, repito. Como les he comentado, este. Si se acuerdan de este, ¿no? Que se pone este aquí. Para hacer las de estas ajustables, ¿no? Este se puede meter aquí. Si es que entra, ¿verdad? A ver... Ahí está. Y entonces, con este... Le damos la forma. Recuerden que yo siempre, eh... He sido como que a favor... O bueno, no. Pues ni en contra ni a favor, ¿no? O sea, siempre he tratado de, eh... Motivarlas a que usen cualquier herramienta que tengan en casa. Cualquier accesorio, artículo que tengan. Que les pueda servir. Para, eh... Pues darle la forma a sus piezas, ¿no? No es necesario tampoco tener las herramientas así específicas. A menos que ustedes ya quieran, pues, ahorrarse un poco más de trabajo. Vean, sí la cerró. La cerró un poquito más. Entonces, yo creo que aquí le puedo seguir dando. Incluso hasta se le puede ya dar un pequeño martillado con... En este martillito de hule o de goma. Para que agarre bien la forma. A ver, déjenme... Aquí lo tengo. Y entonces, así, si no sale planito, se aplana más. Déjenme lo giro otra vez. Así. Y entonces, aquí sí ya se cerró mucho más. Queda así. Entonces, aquí ya nada más es, eh... Pues ya... Ay, ya se me salió. Lo primero que les digo que hay que tener cuidado. Y miren, a mí ya se me salieron todas. Pero bueno, sí. No se cayeron todas. Lo voy a poner así. Y nos da este terminado. La verdad es que, eh... Como les comentaba yo, la verdad es que estaba un poco escéptica. Porque sentía que iba a quedar un poco como torcida. Pero la verdad es que no. Queda bastante, bastante parejita. Se ve bastante bonita. Obviamente, esto es un diseño muy sencillo. Ya sería cosa de que, eh... Pues ya buscáramos algún diseño más elaborado. Y pues ya lo intentemos. Pero bueno, por lo mientras, ahorita pasó así la... La prueba en cuanto a... En cuanto a la forma, ¿no? Nos ayuda a darle la forma ya redonda para que no se nos deforme tanto la pulsera. Y bueno, pues este es el resultado que se obtiene usando esta base para hacer... Bueno, plantilla para brazalete 3D. Ese es el nombre que tiene en el empaque. Y así es como se obtiene la pulsera. Pues hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero de verdad que les sea de mucha utilidad esta información. Este video fue con el objetivo de que si ustedes tenían, pues tal vez, la duda de que para qué servía o cómo funcionaba. O a lo mejor lo quieren comprar pero no están seguras si les va a funcionar o no. Este es el objetivo del video para que vieran más o menos el trabajo que se puede obtener con estas piezas. La verdad es que sí queda una pulsera pareja. No se ve torcida. Como yo les comentaba, sí estaba un poco escéptica en cuanto a eso. Pero salió súper bien. Aquí, bueno, sí lo complementé con esta que les había mostrado en uno de los videos anteriores. Para poderla cerrar un poquito más. Pero bueno, si ustedes no tienen este, no hay problema. Pueden usar el tubo de PVC, que es el mismo diámetro. Y también les va a dar la misma función que es darle la forma un poco más cerrada. Una de las ventajas también de usar esta es que todas las argollas nos van a salir del mismo tamaño, al igual que la distancia entre una y la otra. Este trabajo obviamente se puede sacar en lo que es, pues con pura pinza. Se puede hacer sin problema, o sea, con las pinzas se puede sacar. Obviamente puede que nos cueste un poquito más de trabajo para calcular lo que es la distancia. A algunas chicas les cuesta trabajo, a veces hasta en la misma pinza, tomar la distancia para que les quede del mismo tamaño en la pinza. En este caso, por ejemplo, si yo le hiciera, tendría que meter el alambre casi hasta abajo, para que todas me queden del mismo tamaño. Pero bueno, la ventaja de este es esa, que pues que nos sirve bastante para que nos queden uniformes las piezas. Ahora, una de las desventajas que yo le veo. Bueno, desventaja y no. El paquete es lo que yo les comentaba, nada más trae estas estacas. Si no mal recuerdo, creo que son 20, 20 estaquitas. La verdad es que alcanza bien para hacer un diseño así sencillo, casi toda la circunferencia. Pero si ustedes ya quieren hacer un diseño un poco más elaborado, necesitarían más estacas para colocarlas a todo alrededor. Entonces, esa es ya la única desventaja que le veo, que trae muy poquitas. Pero, bueno, esas por lo que leí en el instructivo, las venden por separado también, las pueden conseguir. O si tienen la otra, que es la plana, también esas estacas me imagino que también le pueden quedar. Y pues ya lo pueden complementar. Pero por lo mientras, para sacar, pueden hacer así las pulseras, les sale bastante, bastante bien. Este, no creo que nos sirva para hacer otro tipo de, pues de figuras. Porque, bueno, por la forma circular, pues sí nos va dando lo que es el círculo de la pulsera, ¿no? Entonces, este es el resultado que se obtiene. Como les comentaba, este ya es un adicional, que también aprovechamos y vimos cómo funciona. Pero, bueno, este es el resultado que se obtiene. La verdad es que es un resultado bastante, bastante bueno. Se obtiene la pulsera pareja y no se ve torcida, sino que se ve planita. Y así es como queda la pulsera usando esta herramienta. Pues como ya lo mencionaba, ya hasta aquí llega nuestro video del día de hoy. Espero que les guste. No se olviden darle like al video y suscribirse al canal. Y, bueno, pues ya me despido. Mi nombre es Paulina Merlos Omisa Pau. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.